Cuando un amor llega así de esa manera Uno no tiene la culpa Amor es compra y vente Amor, amor, amor Que del pasado hay no, no No me merezco el que va Cuando un amor llega así de esa manera Uno no tiene la culpa Amor es compra y vente Amor, amor, amor Que del pasado hay ven, vele Ven, vele, ven Ven, vele, ven, vele Bamboleo Bambolea Porque mi vida yo la aprendí a vivir así Ay, bamboleo Bambolea Porque mi vida yo la prefiero Vivir así Cambia la espiritual Paso a paso Caminando en el barrio Donde todo es peligro Donde nada es pecado El vecino del frente La vecina de al lado Borrachos en la esquina Mujer suela citrado Si solo vivo Analizando el retechero Que me ha tocado en la mirilla De varios machos Que mi pellejo Han deseado Y en este barrio Yo viviré Y mi pellejo Yo cuidaré Según los machos Soy el evito Que de este barrio Soy el riquito Y soy Soy la carnada Que hay que linchar Pa' las mujeres Poder conquistar Lado a lado Pregonando mis penas Otro brito perdido Mi barrio Que se quema Los borrachos De la esquina Me imprecia de condena Ay, ay Mi alma Que se envenena Que solo vivo Analizando el retechero Que me ha tocado En la mirilla De varios machos Que mi pellejo Han deseado Soy la carnada Que hay que linchar Pa' las mujeres Poder conquistar Dame alambre Y tú verás La única guitarra Con los ojos azules Mírala ahí De varios machos Yo viviré Y mis pellejos Yo cuidaré Según los machos Soy el jevito Que de este barrio Yo soy el riquito Y soy Soy la carnada Que hay que linchar Pa' las mujeres Poder conquistar Mete la mano En el bolsillo Saca y abre tu cuchillo Y te ha cuidado Porque en mis oídos En este barrio Muchos guapos Lo han matado Calle luna Calle sol Calle luna Calle sol Capable Calle sol Chau Chau Paso a paso Caminando voy paso a paso 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 Dailando al lado Pregono con mis penas Otro pleito perdido Mi barrio que se quema Paso a paso Caminando voy paso a paso Que tú me quieres dejar y yo no quiero sufrir Contigo me voy, mi santo, aunque me cueste morir Paso a paso, caminando voy paso a paso Tiributitum, 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 yeah Paso a paso, caminando voy paso a paso Paso a paso, caminando voy paso a paso Como los borrachos, paso a paso, caminando voy paso a paso Paso a paso, caminando voy paso a paso Altiz, hechos de vida, hechos de fibra Paso a paso, caminando voy paso a paso